Bienvenidos, muy buenas tardes. Imagino que quedó allí flotando, como decimos siempre, el buen clima de Melina y de Guillermo. Y que en la mesa están mis queridos compañeros de toda la tarde, empezando por nuestra divina Luciana, Iván, Pablo. Todos preparados para hacer nuestro noticiero de todos los días. Pero hoy es especial. Hemos venido a iniciar el programa en la Plaza de Mayo, aquí al lado de la pirámide. Todo es un símbolo. Y nos hemos puesto en este lugar, y no hacia el lado de las banderas, hacia el lado del pueblo, para donde vamos a ir después, porque le queremos hablar a la Casa Rosada. Es esta Casa Rosada la que tiene que escuchar a este pueblo. Es esa Casa Rosada donde esperamos haya alguien que le preste atención por una vez a la manifestación de un pueblo dolorido, preocupado y angustiado por lo que ha ocurrido con Santiago Maldonado. Aquí venimos a preguntarnos todos, ¿dónde está Santiago? ¿Qué pasó con Santiago? ¿Qué hicieron con Santiago? Es a esta Casa Rosada, a su principal habitante, Mauricio Macri, a quien le preguntamos. Y a los ministros que dependen de Macri, especialmente los que hacen al Ministerio de Defensa, de Patricia Bullrich, de Pablo Nocetti, que han hecho un cúmulo de mentiras desde el primer día en que desapareció Santiago Maldonado. Y que no pueden reaccionar, ¿acaso? No, porque saben qué es lo que pasó con Santiago. Y sería terrible que lo sepan y no lo puedan decir. O que lo intuyan a través de las conversaciones que han mantenido con la Gendarmería. Todo lo han hecho mal en la búsqueda de Santiago Maldonado. Desde el primer día, la investigación a cargo de Gendarmería. Las pruebas borradas y lavadas de inmediato. La mentira de que Nocetti no estaba, que Nocetti iba de paso, ya impresentable, frente a las fotografías y los testimonios que dicen que sí, que Nocetti estaba allí. Y que por lo tanto estaba la orden del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Seguridad, que dejó indefensos a los mapuches con una manera de arrasar en la represión, en la Ruta 40. Pero no les alcanzó con eso. Los persiguieron, encontraron en el camino a Santiago Maldonado y desde entonces no se sabe nada más de Santiago Maldonado. No se puede haber evaporado. No puede prosperar ninguna de las infamias que el periodismo que los cobija, Clarín, Nación, PN, trata de inventar cotidianamente. No es verdad. Nunca lo fue. Siempre lo supimos, pero ahora con mucho más énfasis. Que estaba en Entre Ríos. ¿Dónde está Santiago? No está en Entre Ríos. No, ahora está en Mendoza. ¿Dónde está Santiago? No está en Mendoza. ¿Acaso alguien dijo que estaba en Osorno? No está en Osorno. ¿Dónde está Santiago, Presidente Mauricio Macri? ¿Dónde está Santiago, Ministra Bullrich? ¿Dónde está Santiago? Usted fue el primero en tener que saberlo. Pablo Nocetti, Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad. Pero además, a los propios medios, a los que han inventado todo tipo de excusas, a los que no tomaron conciencia de cuál es la primera labor del periodismo. Que si no tiene la verdad, por lo menos, es aproximarse a la verdad. Buscarla con denuedo, buscarla seriamente, apartarse de los intereses que cada uno pueda tener. Porque aquí tenemos un hombre joven, un hombre en juego. Un hombre de apenas 28 años. Un hombre solidario, un hombre que podría estar en Buenos Aires, tranquilo, disfrutando de esta ciudad fantástica. Y prefirió irse allí donde están los mapuches, a una ruta aislada, donde sintió que por lo menos podía estar cerca de gente que sufre, que padece, que pelea en una gran desigualdad. Y así estaba entonces, el primero de agosto. Y de así se lo llevaron, ¿hacia dónde? ¿Y para qué? ¿Y con qué consecuencias? ¿Dónde está Santiago? Por favor, Casa Rosada, te estamos preguntando dónde está Santiago. Porque nadie puede saberlo de la manera que ustedes tienen que saberlo. Es imprescindible, es impostergable que el presidente Macri hable de este tema. ¿Hasta cuándo van a hablar los representantes con sus evasivas, con sus evidentes peleas entre ellos, tratando de desentenderse, de dejar a Bullrich un poquito más sola de lo que ya está, como está el gobierno, solamente cobijado y protegido por ese periodismo que tiene intereses aviesos, intereses económicos, intereses ideológicos, de plantar una semilla definitiva de lo que llamamos el neoliberalismo. Neoliberalismo que termina matando. Y ojalá que no sea el caso de Santiago, pero muchos sospechamos que ha ocurrido lo peor. Y que aquello que dijo el doctor Raúl Zaffaroni allá por abril, el neoliberalismo va a terminar cargándose un muerto, un primer muerto por lo menos. Tenemos el enorme temor de que se haya convertido en una de las primeras verdades dolorosas a considerar para tomar este tramo de la historia de la Argentina de una manera especial. Aquí está el pueblo, ahora lo van a ver con nuestras cámaras, seguramente ya han hecho alguna toma. Las calles, la Plaza de Mayo, el tradicional lugar desde donde hacen eco las preocupaciones y las angustias del pueblo generalmente. Han venido a tomar nota, han venido a que en determinado momento la plaza tiemble bajo nuestros pies, cuando empiecen a preguntar dónde está Santiago. Miles de personas mirando hacia la Casa Rosada, dónde está Santiago. ¿Se podrán asomar a una ventana imaginariamente para dar una respuesta? Mañana habrá una conferencia de prensa en la que nos digan qué es lo que han podido averiguar sobre Santiago Maldonado. Los preparativos aquí son incesantes, no de siempre. Las bandas que prestan su música y su entusiasmo para entretener a miles de personas que hace ya mucho rato que están de pie, acompañando este tramo de la historia de la Argentina, tramo doloroso si los hay. Hay presos políticos en la Argentina. El saludo a Milagro Sala, que debe estar mirando el programa. Y ya empeoró lo de Milagro, ya no es solamente una presa política. Ante ese poder judicial de la provincia de Jujuy y ante la Corte Suprema de Justicia que nada hace y tiene la palabra. La palabra que terminaría con esa cárcel subalterna que Gerardo Morales ha creado para Milagro Sala. Pero está también Jones Walla, es otro preso político Jones Walla. Es un luchador que tiene mucho para decir y que tendrá mucho para discutir y que han querido estigmatizar, perseguir, hostigar, vapulear de todas las maneras los medios más poderosos de la República Argentina. Y estaba con su cuerpito y con su alma Jones Walla, con esas cámaras, con esa cosa tan fuerte, tan impresionante, tan imponente, tan prepotente con la que lo fueron a ver. Jones Walla, Milagro Sala, pero hay uno a escala más del dolor. Y es la posibilidad de que con Santiago hayan hecho cualquier cosa menos mantenerlo con vida. Que tenga razón el periodista Jorge Asís cuando dice se les quedó en la tortura. O que tenga razón el emisario del grupo Clarín que dijo si es un asesinato es un asesinato, no es desaparición forzada. Ellos saben por qué lo dicen, ahora no es el caso de explicarlo. Pero sí hay que tener en cuenta estas manifestaciones para sospechar lo que en nuestro corazón cada día gana más terreno, con mucho dolor por supuesto. Que a Santiago lo han desaparecido mal. De la peor manera. Y que en algún lugar perdido del sur, Santiago es nada más que el recuerdo en el corazón de su familia que está cerca de nosotros. A la que casi nos cuesta ir a perturbar en ese dolor del que evidentemente no saben cómo salir, cuál es el próximo paso. Están aquí para luchar. Su hermano Sergio le gritará otra vez al pueblo, ¿dónde está Santiago? Aquí estamos luchando, aquí estamos buscándote, porque la familia, los amigos, los que sufren en directo esta situación siempre mantienen un lugar, un lugarcito para la esperanza. En cambio, aquellos que tenemos la posibilidad de racionalmente estar un poco más enteros, porque no estamos tan nublados por el dolor como la familia. Con la pregunta, estamos lanzando una acusación que va hacia la Casa Rosada, porque aquí nada de lo que haya pasado con Santiago, como nada de lo que ocurre con los presos políticos, es al margen de las responsabilidades del gobierno. Un gobierno hecho a medida de las corporaciones, de las exigencias de las corporaciones. Un gobierno flexibilizador, que está contra los trabajadores, que está contra los que se han jubilado y sobre todo contra aquellos que tienen la esperanza de jubilarse alguna vez. Que está contra los pensionados no contributivos, que está contra los científicos, que está contra los jóvenes. Que están contra aquellos que necesitan hacerse su casita y cualquiera sabe lo que se ha convertido el procrear. Las monedas que le dan para salir a comprar qué, si nada se puede. Un gobierno que está demasiado contra el pueblo porque se siente fuerte. Porque no es un poder político enfrentado como tiene que ser al poder real. O por lo menos poniéndole diques. Es un poder que simplemente es un brazo extendido del poder real. Entonces aquí están las corporaciones representadas en esa casa rosada. Gobierno de los CEOs suele decirse, y esto es atinado. Aquellos que antes tenían que discutir con el poder político, ahora son el poder político. Y de ahí viene todo lo que les camotean al pueblo. Y viene todo lo que ellos están quedándose. Todo lo que económicamente se ha convertido en una verdadera vergüenza en la Argentina. Y por eso no van a tener otro camino que el de reprimir. Y es exactamente lo que están haciendo. Dejo a la casa rosada. Espero que haya alguna respuesta. Y voy para el lado de la gente. No sé cuánto podemos tomar para que ustedes desde aquí vean algo. Pero tenemos otra cámara que seguramente ahí está. Haciendo más profunda la imagen para mostrarles a ustedes todo el dolor, toda la angustia y toda la preocupación de un pueblo que necesita una respuesta. Que necesita una explicación. Estamos en un ámbito donde confluyen todas las emociones. Pero también toda la lucidez de un pueblo. Toda la capacidad de lucha. Esta es una jornada que como siempre provoca mucha pena. Es doloroso tener que estar aquí en la Plaza de Mayo hoy por esto. Pero también provoca mucho orgullo. El orgullo de saber que siempre hay pueblo. Siempre hay una parte del pueblo. Que seguramente es el que llamamos pueblo. Sé bueno. Déjame trabajar. No hay micro. Porque después dicen que el gobierno dice que hay micro. Bueno, viejito. Acá venimos todos en colectivo. Yo vine en colectivo y entré. Y vine a luchar para... Respetame este tramo después de conversar. Sí. En la presentación. Yo te amo. Te agradezco. Gracias querido. Te quiero un montón. Si me querés, dejame. Está bien. Si es verdad, dejame trabajar. Sí, me interrobo. Bien. Estamos tratando de penetrar las calles aledañas a la Plaza de Mayo. Para que ustedes vean todo, todo lo que este pueblo ha venido a significar. ¿Quiénes llegan así? Las madres de Plaza de Mayo. Están llegando las madres. No las vas a poder tomar porque el público las está cubriendo. Pero entra un vehículo donde ellas vienen a acompañar todo lo que aquí está sucediendo. Cada una de las personas tiene también sus motivos personales. Aquí hay muchísimos hijos, hermanos de desaparecidos que vienen a preguntarse si es posible que nuevamente tengamos que caminar en la República Argentina con ese tipo de preguntas. Si de nuevo hay que confrontar con un periodismo que inventa que quienes desaparecen andan de juerga por el mundo. Hace 40 años era por Europa. Ahora podría ser Entre Ríos, Mendoza o Osorno. A cualquier sitio que les ocurra de la Argentina o de Chile. Son 40 años que parecen haber transcurrido para nada en el corazón de los que vienen a hacerse la misma pregunta. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está Santiago? Y aquí al lado de la pirámide de Mayo. De cara a la Casa Rosada. Con una luna espléndida que parece asomarse como para darle un toque de belleza. La tenés más arriba, allá exactamente en esa dirección, un poco más arriba si la buscas. La luna nos busca, la luna nos mira. El país está mirando particularmente a la Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires. Aquí donde de un lado tenemos la Casa Rosada y del otro lado el pueblo. ¿Cuánto tiempo se lleva ahora en que la Casa Rosada no está del lado del pueblo? Esperemos con exigencia, con preocupación, cuál es la reacción de esa Casa Rosada con cuya toma nosotros quisimos empezar nuestro programa de hoy. Aquí hemos venido todos estos días con informes muy especiales, preparados por nuestros equipos de edición con mucho amor, con mucha responsabilidad. Cada uno de los periodistas, por ahí anda Roberto Navarro, seguramente me encontraré con Gustavo Silvestre. Periodistas y amigos, Cintia García, Fernando Borrón y gente que voy encontrando en el camino, madres. Y sobre todo los que están tratando de abrazarse, porque parece ser que es la única manera de resistir. Abrazados y cantando. Y posiblemente sea la mejor manera, una vez más. Aunque la pregunta sea lacerante, aunque lo que nos convoca sea dolor, preocupación, misterio, angustia, todo aquello que no podemos develar. Todo ese entramado que desde hace un mes habita la Argentina, pero cada día con más fuerza en el corazón de la gente y en la lucidez de la gente. A esto habrá que darle alguna forma de respuesta. Vayamos otra vez a la plaza, vayamos otra vez a la gente. Miremos a esa gente. Están representándolos a cada uno de ustedes. Los que desde sus casas están siguiendo en cualquier parte de la República Argentina esta transmisión de C5N. Hecha por la responsabilidad que tenemos como medio de comunicación. Por la aproximación que queremos hacer a la verdad. Para que aquellos funcionarios judiciales que no se animan, atrapados en su entorno, como puede estar ocurriendo hoy día en la provincia de Chubut. Tampoco tenemos una respuesta que nos convenza y que nos dé alivio de parte del gobierno de Chubut al cabo de su vieja confrontación con los mapuches. Para que cada uno de los estamentos que hacen a la autoridad, pero empezando por la justicia, se comporten una vez. Nos está haciendo falta un poco de justicia. Estamos necesitando algo de justicia en la Argentina. Cada día parece desfondarse, caer en los peores abismos. Entonces a la fiscal Ávila le pedimos una de dos. O que no tenga miedo. O que diga no puedo. Cualesquiera de estas respuestas será respetable. Pero no la sinuosidad en el comportamiento del expediente. Tratando de decir lo que en su pago las autoridades y un sector social al que seguramente pertenece le está exigiendo. Si el juez Otranto quiere ser camarista, pues que se vaya y deje el lugar a la persona que esté en condiciones de tomar distancia. Y a quienes pueden en la justicia ordenar las cosas de alguna manera. Si es posible, desbrozar lo que está ocurriendo en la provincia de Chubut. Y enviar personas que estén completamente incontaminadas de esas influencias. Ahí donde el juez es amigo de la fiscal. Ambos son amigos del jefe de gendarmería. Ambos son, o los tres, son amigos del ministro de seguridad de la provincia. Finalmente del gobernador y sobre todo, y por encima de esto, de las autoridades nacionales. Nadie podrá dejar de tener presente a Gustavo Nocetti. Dando las indicaciones para que gendarmería actuase el día que había que despejar la ruta 40. Bueno, ese era el límite. Pero no podían transponer ese límite. Y lo hicieron. Y el juez Otranto que había dado la orden lo sabe. Y la fiscal también lo sabe. Después que traspusieron los límites impuestos por la orden judicial. Ya de todo pasan a ser responsables. Y sobre manera de la ausencia de Santiago Maldonado. Tristísimo tener que venir otra vez a la Plaza de Mayo. Para preguntar por alguien. Para preguntar por un desaparecido. Por una víctima de una actitud política. Que necesariamente en el despojo que hacen a los más vulnerables. Para traspasárselo a los que más tienen. Debe terminar en forma inexorable. Con la represión. La represión son presos políticos. Los tenemos. La represión son trabajadores apaleados. Los tenemos. La represión son los que van desapareciendo. Y que muchas veces terminan siendo desaparecidos y muertos. Esto es lo que nos ha convocado. El pueblo está otra vez en la calle. Porque quiere saber. El pueblo quiere saber de qué se trata Gendarmería. El pueblo quiere saber de qué se trata Patricia Bullrich. El pueblo quiere saber de qué se trata Mauricio Macri. Y en la escalada de gente poderosa del país a la cual hay que preguntarle. Le decimos también a los poderosos de los medios de comunicación. Que sostienen y encubren la gran mentira. En la que nos han involucrado desde que desapareció Santiago Maldonado. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Hasta cuándo van a proceder de esta manera? ¿Cuál es el próximo destino que van a encontrar para Santiago Maldonado? ¿Cuál es la próxima invención? Aquí está el pueblo preguntándoselo. La voz de la Casa Rosada podría lucir espléndida. Mañana, si mañana mismo tenemos la respuesta. La respuesta que todos, tantos, hemos venido a buscar a esta Plaza de Mayo. Compañeros en estudios, me quedo aquí, por supuesto, todo el tiempo que sea necesario. Estoy a buenas con la vida de poder participar como periodista de esta búsqueda. De esta manera de preguntar, de este dolor, de esta preocupación. De todo lo que en cada hogar sensible de la República Argentina es el leitmotiv de esta jornada. ¿Dónde está Santiago? A partir de las 5 de la tarde, esa era la hora de la convocatoria para esta marcha que nos moviliza, que nos sensibiliza, que nos cuestiona, que nos pregunta, que nos reclama, que nos une para exigir la aparición de Santiago Maldonado. Te agrego que también he visto familias. Hay muchos padres que llevaron a sus hijos para entender lo que está ocurriendo o para preguntarse qué es lo que está ocurriendo. Hemos vivido en la historia argentina años de muchísima, muchísima oscuridad y queremos estar muy, pero muy lejos de eso. Queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Efectivamente. Y recordarles que según lo vamos a estar desarrollando, porque el diario y el equipo de edición y de producción del diario ha hecho un informe y ha hecho varios informes notables sobre el recorrido de la causa. Según Amnistía Internacional, en un informe que hoy reprodujo el Centro de Estudios Legales y Sociales, hay que dejar bien en claro que la carátula de desaparición forzada es eso, que no tiene que haber un plan sistemático, que los amanuenses del gobierno han querido desviar la atención en cuanto a ese tópico, pero el tema jurídico, como decíamos, lo van a estar desagregando Darío Villarroel y Gabriel Morini. Nosotros vamos otra vez hacia Plaza de Mayo al encuentro de Nicolás Munafónico. Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Aquí al pie del Cabildo, donde desde muy temprano, hace más de una hora y media, ya se ha colmado todo este lugar, lo que es fuera de la Plaza de Mayo, que está obviamente llena y por eso las diferentes columnas que venían por Diagonal Norte, por Diagonal Sur y también por la Avenida de Mayo, debieron estacionarse a unos metros de la plaza porque hace rato ya que está llena. Como ustedes describían, allí hay gente de distintas edades, padres con sus hijos al hombro, madres también llevando a su bebés en brazos presentes, la cara de Santiago Maldonado por todos lados, en remeras, en pancartas, en telas, en banderas, en carteles, algunos carteles más preparados, otros hechos con un figurón o una lapicera, pero todos querían obviamente expresar a su manera dónde está Santiago Maldonado. Distintas organizaciones sociales, políticas, culturales, organismos de derechos humanos y también muchísima gente independiente que por su cuenta también decidió venir a esta plaza y estar presente a un mes de la desaparición de este joven. Las columnas que, como les decíamos, venían temprano, venían caminando por las distintas arterias que llegan a la plaza de Mayo, pero hace más ya de una hora que era tanta la gente que debieron quedarse quietas en un lugar para esperar la palabra del único orador que tendrá este acto, que será Sergio Maldonado pidiendo obviamente por la aparición de su hermano. También muchos carteles con la figura de Julio López y Julio López teniendo la cara de Santiago Maldonado y también preguntando dónde está Santiago. Muchísimos también centros de estudiantes, jóvenes, adolescentes, chiquitos, como decían, que han venido sus padres, gente mayor de todas las edades. Hay señoras y hombres que han venido con sus bantones. Eso no le impidió estar presente hoy en esta marcha multitudinaria que se está viviendo con mucha emoción aquí en este lugar, en los distintos rincones que tiene esta plaza histórica. Y como insistimos y decimos todos con la misma pregunta, diciendo y preguntando una vez más dónde está Santiago Maldonado. Nicolás, extraordinaria tu descripción de lo que está sucediendo en la plaza, de aquellos que se acercaron y de aquellos que reclamaron. En otro punto, Iván Jagerowski, también está ubicado otro de nuestros móviles. Está Juan Cruz Clemente para describirnos qué es lo que está ocurriendo. Juan Cruz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y hoy se cumple un mes justamente de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ahora sí lo podemos decir, desaparición forzada, porque así lo entiende la fiscal Silvina Ávila y ha cambiado justamente la carátula. Nosotros nos encontramos en uno de los puntos de concentración de esta marcha, Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, donde fundamentalmente diferentes organizaciones sociales y políticas, no tanto de derechos humanos, marcharon más temprano desde aquí, desde Avenida de Mayo y Bernardo de Rigoyen, cinco cuadras por la Avenida de Mayo hacia la Plaza de Mayo, donde a esta hora de la tarde se está realizando este acto central. AT, CTA de los trabajadores, también estuvieron Cetera, Suteba, Corriente Piquetera, Libres del Sur y La Cámpora. Pero también vamos a contarle a la gente que sigue llegando gente que no tiene nada que ver con algún tipo de organización que se suma a la marcha y que está justamente presente en este punto de concentración de una marcha nacional por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Pero también en el interior del país me cuentan, he hablado con distintos colegas, que se está desarrollando a esta hora de la tarde también una marcha en este sentido, justamente para que la justicia intensifique su búsqueda. Muchas gracias, Juan Cruz. Vamos a regresar, por supuesto, desde allá. Está Nicolás Munafó en uno de nuestros móviles y en el principal, nuestro gran compañero, el líder de este programa que se llama El Diario. Nosotros estamos en los estudios y Víctor Hugo Morales está con El Pueblo. Se está preguntando dónde está Santiago Maldonado. Víctor Hugo. Gracias, Luciana. Victoria, voy a buscar a Victoria Montenegro. Son opiniones al paso las que queremos, no se trata de reportajes, sentimientos ante la multitud y lo especial de la convocatoria. Bueno, esto que nos genera esta contradicción permanente que vimos desde el 10 de diciembre del 2015, sentirnos bien porque estamos juntos y sentirnos muy tristes por lo que nos convoca hoy y últimamente a estas plazas. El 2x1, la desaparición de Santiago. Bueno, no se ha quedado. Entonces, el 1x2, queremos, necesitamos que el gobierno responda. Venía discutiendo con los colegas tuyos. La verdad que nos gustaría no estar hoy acá haciendo este reclamo. Necesitamos crecer como pueblo, necesitamos ampliar derechos, no retroceder y discutir o tener consignas de hace 40 años. Le dijimos nunca más a esa historia, no queremos volver. Gracias, Victoria. Roberto, una idea ante este momento. La verdad que hoy me siento orgulloso de ser ciudadano argentino por la respuesta de nuestro pueblo a favor de los derechos humanos y con una respuesta, con una pregunta en realidad. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y una respuesta a la incomodidad de aquellos que les enoja que nosotros preguntemos dónde está Santiago Maldonado. Lo vamos a seguir haciendo porque es el resguardo que tenemos para vivir en democracia. Gracias, Roberto. ¿Quiere decir algo, querida? Primero, un gustazo verte, porque te sigo por televisión, como a todos ustedes, como a Navarro, porque es lo que nos tiene al tanto de todo lo que pasa en la Argentina. Bueno, esto que nos está pasando ahora nos revive nuestro dolor. Y es muy triste, porque realmente estamos sufriendo mucho por la familia. Porque lo que dijo la madre de él, tendrá hambre mi hijo, es lo que nos preguntábamos nosotros hace tantos años. Un gusto verte y un saludo grande a los de CN5, porque la verdad es lo único que nos mantiene al tanto de todo lo que pasa. Gracias, gracias a todos. Lo mismo, Víctor Hugo. Yo soy más invisible, soy una abuela de 40 años de lucha. Y ahora estoy luchando por aparición con vida de Santiago. Porque la ministra Bullrich tiene que saber dónde está Santiago y en qué condiciones. Me hago cargo como abuela de Plaza de Mayo y madre de un desaparecido, y Patricia Bullrich tiene mucho que ver en esto. Gracias, Víctor. Muchas gracias. A ustedes, Daniel Fanego, querido, ¿cómo va? ¿Cómo le va, Víctor Hugo? ¿Cómo está? Sí, qué pregunta estúpida, ¿no? No, no estúpida. Acá, asustado, con miedo, miedo, miedo de estar en un país donde desaparece la gente, donde hay presos políticos, donde los que venían a cerrar la grieta la están llenando con perdigones, con palos, con cuerpos, con presos políticos, con despidos. Una vez más el pueblo, dando una respuesta al pueblo, una vez más. Mientras, yo en el lugar que me siento seguro es acá. Entre toda esta gente, entre todos los compañeros, entre todos los que estamos acá, viniendo a decir que, bueno, ¿dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? Gracias. Gracias, querido. Mi amigo, opiniones al paso tan solo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Qué dice, hijos? ¿Qué piensa? ¿Cómo siente todo esto? No queríamos hacer esta marcha. Nunca la quisimos hacer. Creo que es algo que no lo hubiéramos pensado años atrás, tener que hacer una marcha nuevamente por un desaparecido en democracia. Y acá hay un agravante que es que Santiago tuvo un acto solidario, ir a solidarizarse con un reclamo de los pueblos originarios. Y creo que esta plaza se tiene que hacer escuchar. Acá enfrente nos tienen que escuchar los testigos, los militantes de derechos humanos, la familia, el defensor oficial. Dicen que fue gendarmería. Fue gendarmería. ¿Por qué está encubriendo el gobierno a gendarmería? Es lo que hoy vamos a gritar bien fuerte y ojalá nos estemos equivocando. Ojalá estas hipótesis que barajamos de que este hecho es un hecho más de violencia institucional sea un error nuestro. Pero la verdad es que la historia argentina nos marca que Santiago está desaparecido porque lo desapareció gendarmería. Gracias, mi viejo. Sigo caminando. Ricardo Carrizo, diácono de Opción por los Pobres. Mañana vas a estar con Milagro, además. Pero una idea sobre lo que está ocurriendo aquí en la plaza. En otro contexto uno podría decir que esto es una fiesta. Sin embargo, es algo muy doloroso que esto esté pasando después de todas las luchas que nos enseñaron las madres, las abuelas. Porque no puede ser que haya un desaparecido en democracia y encima con desaparición forzada. Lamentablemente, esta convocatoria hace que, por favor, el gobierno escuche, que, por favor, la ministra escuche. Y realmente pongan lo que tengan que poner para separar a los gendarmes y encontrar a Santiago con vida. Hoy buscando más opiniones, Hernán Lecher, del CEPA. Una idea al paso, Hernán. Bueno, la verdad que impresionante la cantidad de gente. Impresionante. Me parece que habla también de la madurez que tiene el pueblo argentino, de la necesidad de exigirle al gobierno una respuesta de lo que ha pasado con Maldonado. La verdad que en el marco de lo que estamos viviendo los argentinos, esta plaza expresa, insisto, esa madurez que el pueblo argentino tiene hoy respecto de lo que es defender la democracia. Porque, en definitiva, estamos acá defendiendo la democracia. Gracias, Hernán. El entrenamiento que tienen los luchadores sindicales para estar presente en un acontecimiento como este, de tanto dolor y de tanto pueblo. Y realmente es una situación muy triste. Pensábamos que no íbamos a vivirlo más. Y, sin embargo, hoy nos tenemos que encontrar todos acá en la Plaza de Mayo, pidiendo y preguntando dónde está Santiago Maldonado. Y esperemos que, con la concentración de hoy, con lo importante que va a ser en todo el país, que esto rompa este pacto de silencio, esta maniobra siniestra que están haciendo, de querer negar lo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, esperemos que esto sirva para poder romper de una vez por todas con esta cosa de terror que nos quieren inculcar, ¿no? Muchas gracias. Antes de ir allí, guárdanme ese lugarcito. Los trabajadores, los laburantes, los que se rompen el alma, brazo a brazo. Muchachos, una opinión. Tu nombre y una opinión. También Vallejos. Y estoy acá apoyando a las madres y haciendo seguridad por el hecho de que... por Santiago. También acá apoyando a las madres y pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y esto es una dictadura. Tenemos presos políticos y ahora tenemos desaparecidos. Exigimos al Estado Nacional la aparición con vida de Santiago Maldonado. Tenemos que pedir la aparición con vida de Santiago Maldonado. La aparición con vida de Santiago Maldonado. Desde Nextel, Argentina, también lo estamos pidiendo todos los compañeros. Muchas gracias. Quiero ahora estar aquí un poquito más en un lugar entreneable. Querido Goyasqui, ¿cómo va, Hugo? ¿Cómo anda, Víctor? Bien, acá estamos. Bueno, pero hay una multitud, ¿eh? Yo creo que es una gran respuesta a esa pregunta que nos formulamos todos, ¿no? La primera respuesta importante que hay. Faltó la del gobierno hasta ahora. Faltó la de las autoridades donde está Santiago Maldonado. Pero esta respuesta es maravillosa. Y hoy los diarios de América Latina y los diarios de Europa hablan de esto. Hablan de un pueblo capaz de reaccionar frente a la desaparición por Sosa y un ciudadano. Y un gobierno que todavía le debe a los familiares de Santiago, a los argentinos, la respuesta que se está reclamando. Una justicia. Yo veo una fiscal muy asustada, muy temerosa, muy confundida. Un juez que tardó mucho en caratular la causa. Espero que esto sirva para que podamos tener la respuesta que pedimos. Y que terminemos con esa lógica binaria de que los que reclamamos por Santiago es porque tenemos una posición política determinada. Y los que no, hacen silencio por otra posición política. Eso es falso. Acá hay muchísima gente que votó como vaya votado, quiere la misma respuesta. Gracias, Hugo. Ahora sí, me voy a hacer un lugarcito acá, si fuera posible. Me deja sentar un poquitito. ¿Cómo estamos? Un segundito para... Sí. Muchas gracias. Y querida, ¿cómo va? Acá estoy, permanezco, como diciendo que tengo muchos años y además estoy en silla de ruedas. Parece mentira que después de más de 40 años tengamos que estar acá y recién decir que somos de las abuelas de Plaza de Mar. Es un poquito difícil, un poquito increíble, increíble lo que está pasando. No se puede, no se puede comprender eso. Se va más allá de la posibilidad de creer lo que está pasando con el chico ese mal donado. No es... Hemos luchado durante 40 años y ahora estamos 40 años atrás. Mire la cámara. Quiero un primer plano para usted. Dígale a la gente qué es lo que estamos reclamando aquí, qué es lo que estamos pidiendo. Primeramente que estoy muy conforme por la gran reunión que se formó acá y agradecida de todo lo que vinieron a hacer. Pero estoy incrédula, no puedo aceptar que esas cosas estén pasando en un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Pero lo votamos, lo votamos, señores. Eso es lo que tenemos. Pero bueno, salimos, salimos de cosas peores, luchamos con cosas peores, luchamos de foja cero. Ahora tenemos tanta experiencia, tenemos que salir a flote. Tenemos que conseguir que aparezca mal donado, que aparezca y que esté bien. Que nos puedan decir a nosotros cómo pasó, qué sucedió, qué le hicieron, cómo lo trataron, a dónde está. Ojalá podamos verlo, ojalá podamos hacer algo por él. Esa es nuestra intención y aquí estamos, a pesar de los años que llevamos sobre nuestras espaldas, a pesar de que tuvimos que trabajar todo esto, cuando todavía no sabíamos qué hacer y cómo hacer. Ahora ya somos veteranas, ahora podemos hacer y lo estamos haciendo. Maldonado, no te vamos a abandonar, eso es lo que puedo decir. Vamos a seguir luchando hasta conseguir nuestras posibilidades. No se puede creer, honestamente, no se puede creer lo que está pasando. Pero está pasando. Y volvimos a los 40 años atrás. ¿Cómo puede ser eso? No lo puedo aceptar, no lo quiero aceptar. He luchado día a día, durante 40 años, sin parar. En el país y fuera del país, todo lo que pude hacer he hecho. Y estoy muy conforme con lo que hice. Pero ahora hay que empezar otra vez. Y acá estoy, sobre la silla de ruedas. Pero estoy, estoy aquí, voy a seguir luchando. Sea como sea, voy a seguir luchando. Sea como sea, voy a trabajar. Voy a la casa de las abuelas una vez a la semana solamente. Los martes, porque hay reunión de comisión directiva. Así puedo informarme de todo lo que pasa en la semana. Pero bueno, acá estoy y creo que no he cesado en la lucha. Creo que sigo adelante y pienso seguir adelante. Como un ejemplo siempre. Gracias por este minuto que nos ha dado. Muchas gracias. Gracias a vos. Te veo todos los días. Muchas gracias, querido. De verdad. Me parece que estoy hablando con vos. Me parece que estoy hablando con vos. ¿Para qué voy a hablar con vos? Esa rabia que tenía no los saludé a usted y ni saludé a todas, a sus compañeros que nos dan las noticias y que por ustedes sabemos lo que pasa. Muchas gracias. Hola, Miriam Bregman. Hola, buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Qué decís? Digo que esta plaza llena demuestra que el pueblo no cree mentiras, que cree la verdad y que está esperando la verdad. La verdad es que nos digan qué pasó con Santiago Maldonado y es Patricia Bullrich, es Pablo Nocetti los que nos tienen que dar esa respuesta. Muchas gracias, Miriam. Bien, ya no vamos a dejar las queridas adelante. Bueno, ya van para el escenario. Quiero decir que nuestra otra cámara va a ser todavía más importante que nosotros aquí. Luciana, espero las instrucciones. Sí, Víctor Hugo, nosotros estamos acá, firmes en el estudio. Dentro de un ratito vamos a regresar con vos en una tremenda cobertura que estás haciendo, con tu compromiso habitual y además teniendo testimonios muy fuertes, sumamente conmovedores, en un día muy especial, en un día donde se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Vamos a estar regresando allí a Plaza de Mayo con Víctor Hugo Morales como movilero principal, pero también está Nicolás Munafó, también está Juan Cruz Clemente en distintos puntos de una plaza que está colmada, Iván. Así es, Luciana, escuchábamos a Víctor Hugo hablando con representantes del mundo gremial, de organizaciones de derechos humanos como Madres y Abuelas, con Miriam Bregman, dirigente del Frente de Izquierda, e infelizmente ausencias notorias de representantes oficialistas, por lo menos de manera orgánica, dentro de lo que es la marcha con la aparición con vida de Santiago Maldonado. Mi alegría en mi pena, así es, así será, amén, amén, amén por sobre todas las cosas, aménse. Seguimos en vivo, estamos en la Plaza de Mayo. En un caterro en tu espíritu de niño, sed libre como los pájaros volando. Por la libertad física y mental, ¿quién dice que tenés que ser algo en la vida? Si ya eres de algo, ¿estás contento? Destruye los prejuicios y los acondicionamientos, los modelos, estereotipos, formas, normas. Sé libre aquí y ahora, mañana puede ser tarde. No esperes ir al cielo para disfrutar. En la tierra está el paraíso y el infierno. Haz de tu vida un arcoiris y un tornado. Sé vago como el viento, nómada y sin rastro. Muchísimas gracias. Gracias a todos por venir en nombre de Santiago, de la familia de Santiago, de los amigos de Santiago. Es muy impresionante ver lo que ha logrado Santiago en cada uno de ustedes. Santiago es eso, es la unidad, como dijo Germán. Santiago es el amor. Cuando me preguntan cómo es Santiago, lo primero que me sale es decir, es mágico. Santiago es luz. No dejemos que esa luz se apague. Lo amo muchísimo. Para mí es ardilla, así le puse. Y les agradezco profundamente y sobre todo a Quique Estelita, a la abuela, a las primas que están allá, que están siempre con nosotros. Andrés y a Sergio, que cada día de su vida están poniendo el cuerpo y el alma para que Santiago aparezca. ¡Te amo, Ardilla! ¡Ya! Yo también les quería agradecer a todos acá, a los miles y miles de personas que nos están acompañando. Sabemos que esta lucha no es solo de la familia, sino de todas las personas que quieren que Santiago aparezca, que no haya otros Santiago. Santiago es una persona solidaria, en este caso es con la comunidad mapuche. Él se jugó y acompañó el reclamo de la comunidad. Bueno, nosotros estamos agradecidos a todos. Nosotros con Sergio somos la cara visible, los que vamos y hablamos con el juez, con la fiscal. Somos las personas que estamos en el tema de la causa, los que recibimos los palazos, la indiferencia, cuando vamos a hablar con el juez, con la fiscal, que nos dicen una cosa en la cara y después hacen otra, que nos niegan información. Santiago está desaparecido por una desaparición forzada de personas. Nosotros cuando fuimos a hablar con la fiscal, por un lado nos decía que no, que no había indicios para decir que Santiago había sido desaparecido por la gendarmería. Nosotros también le preguntamos dónde está. Y si no, era la gendarmería que nos demuestran que no fue la gendarmería. Pero desde el primer momento nunca presentaron un informe, nunca nos dijeron nada y siempre la familia no colaboraba, siempre nos victimizaron a toda la familia. Así que les pido a todos que nos sigan acompañando, que pidamos por Santiago Maldonado porque aparezca con vida. Gracias. A un mes de la desaparición forzada de Santiago, el Estado sigue negando su desaparición en manos de la gendarmería y pareciera que negara hasta su propia existencia. En ningún momento se cuestionó el accionar de esta fuerza el día de la represión en la comunidad mapuche, de la cual fue testigo el mundo. Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, a sus amigos y a mi familia. Somos maltratados por la señora Ministra de Seguridad. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Ese va allá! Somos maltratados por la señora Ministra de Seguridad que ha demostrado no estar capacitada para ocupar ese puesto. Ni tampoco esclarecer la desaparición de Santiago. Somos hostigados con informaciones falsas que lo único que hacen es sembrar la desesperanza en mi familia. Tenemos que soportar también declaraciones de funcionarios que lo único que hacen es aportar dudas y confusión. Nuestra familia ha colaborado desde el primer día en todos los requerimientos que le fueron pedidos, como ser la muestra de ADN, tanto mía como la de mis padres. Jamás nos negamos, porque negarse sería no querer tener a Santiago con nosotros. Queremos una investigación seria e imparcial. Queremos que se investigue a todo el personal de la gendarmería que actúa en el operativo el día 31 de julio y 1 de agosto. Ellos son los responsables y tienen que dar cuenta de su actuación. ¡Asesino! 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 Sus fuertes convicciones, su ideología de la solidaridad, sin transar con nada ni con nadie! A la señora ministra de Seguridad le pido que de un paso al costado y deje en lugar a alguien realmente capacitado. A la señora Ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje en lugar a alguien realmente capacitado. Para poder brindarnos seguridad y no inseguridad. Agradecemos a todos los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales y políticas. A la comunidad mapuche en especial. ¡Vamos! ¡Viva los amores! A todas las personas que nos acompañan día a día reclamando junto a nosotros la aparición con vida de Santiago. Santiago Maldonado. ¡Descente! Santiago Maldonado. ¡Descente! Ahora. ¡Y siempre! Ahora. ¡Y siempre! Muchas gracias a todos por estar. Gracias de corazón. ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! Rompe el corazón esta escena. Ese abrazo a Sergio es el abrazo de todo un país. Por lo menos de todo el país sensible frente a circunstancias como esta. El país entrenado para ser responsable. Para exigir un comportamiento de sus autoridades como la que reclama Sergio. Claramente. Enfrentado por parte de la ministra de seguridad. Estigmatizado. Perseguido. Y sufriendo muchas mentiras. Como para que el espíritu que tuvo ese discurso no pudiera apartarse de esa circunstancia. Aquí está entrando la camioneta que debe buscar a las madres y a las abuelas. Nosotros caminamos un poquitito para abrirle paso. Estoy con Daniel Filmos. Ideas, Daniel, de esto. Bueno, yo creo que así como hace no mucho tiempo hubo un pueblo expresándose acá en contra del 2x1. Yo creo que la expresión masiva de mucha gente que no es partidaria. Mucha gente que ha venido espontáneamente por el dolor que le causa saber que no está Santiago Maldonado entre nosotros. Esta movilización tiene que servir para que el Estado se haga responsable y aparezca con vida a Santiago Maldonado. Sí, el camino recorrido por Sergio es invitar a la responsabilidad una vez más al gobierno para que tome cartas verdaderamente en el asunto. Y no se conduzca con las evasivas con las que se ha comportado hasta este momento. Sí, que el Estado no sea cómplice de algo que en democracia jamás tendría que haber ocurrido. Y me parece que lo que ha dicho Sergio recién, pero lo que dijeron los organismos de derechos humanos durante toda la tarde y lo que plantea todo este pueblo que está aquí concentrado es lo mismo. Necesitamos saber qué pasó con Santiago Maldonado. Queremos que aparezca con vida. Este reclamo no puede ser resolvido de ninguna manera. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Víctor Hugo, por el compromiso. Vamos a caminar para este lado. Le voy a pedir a los muchachos que nos hagan un lugarcito para ir así donde... Gracias, querido. Muchas gracias. Déjame pasar la cámara tan solo. Bueno, avanzá vos, vamos a buscar a Marcelo Ramal, que también está aquí. Hola, Marcelo. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo está? Bueno, estamos acá, creo que una movilización absolutamente masiva. Creo que esta es la respuesta que tenía que dar el pueblo argentino. Antino a situación y un gobierno que en un mes ha sido incapaz de encontrar a Santiago Maldonado, que cuando habla parece encubrir a los responsables y a la fuerza de seguridad que actuó en este lugar y que en los últimos días encima ha agregado otro elemento grave, que es agredir, intimidar o perseguir a los que estamos peleando por la aparición de Santiago. Ayer hubo 11 allanamientos en Córdoba, locales partidarios, de una madre de Plaza de Mayo. Gran ocultamiento para lo que ocurrió en Córdoba también, ¿eh? ¿No se ha tomado dimensión de lo que ha sucedido allí? Sí, sí, por supuesto, porque a ver, que un fiscal allane 11 locales sociales partidarios, ¿uno puede creer, Víctor Uro, que lo haga sin un guiño político? Yo creo que no. Evidentemente esto forma parte de levantar por Valeda, tratar de que se mire para otro lado, para que el pueblo argentino no siga haciéndose la respuesta que desde Jujuy a Tierra del Fuego, todo el pueblo argentino se hace. La pregunta más sencilla y más enorme que recorre la Argentina, que es, ¿dónde está Santiago Maldonado? Gracias, Marcelo. Gracias, Víctor Hugo. Marcelo Ramal, y aquí un amigo, el hombre que el otro día levantó el Estadio de Huracán junto con los muchachos increíbles, maravillosos de la Renga. Rubén Patagonia, ¿qué sentís frente a todo esto? Sinceramente, para mí es un honor, después de tantos caminos andados, de que a través de la música, de la poesía patagónica, estemos poniendo un frente hoy más que nunca a esta opresión que viene desde el gobierno. Por las comunidades mapuches y huelches que tienen que solucionar el problema de vivir dignamente en su territorio. Por cada comunidad que está luchando. Por los wuchis, por los wuchis presos. Por toda la gente que está presa y que siente la necesidad de tener un futuro mejor, en paz y tranquilo. Gracias, Rubén, querido. Gracias, Huguito. Y yo, te decía la otra vez, Hugo, tenés un corazón guerrero. Vos, vos. Gracias. Estamos entre la gente que quedó fuera del escenario, la que quiso permanecer en este lugar. ¿A quién tenemos? Ah, como nevatano. ¿Cómo anda? ¿Qué siente frente a todo esto? Déjamelo pasar a él, por favor. Mucha angustia. Gracias, muchacho. La verdad que genera angustia estar en este momento, ¿no? Reclamando por la aparición con vida de Santiago. Escuchando a su hermano, a Sergio, a Andrea. Realmente es importante una plaza llena y ojalá la ministra y el presidente de la Nación sean responsables con lo que están haciendo y escuchen a este pueblo que está pidiendo que haya un cambio en el relato que están construyendo ellos. La multitud es una exigencia al mismo tiempo para las autoridades. Sí, y tienen que saber las autoridades que esta multitud se va a volver a juntar a veces que sea necesaria siempre y cuando se sigan vulnerando nuestros derechos. Hay que evitar que tengamos que salir de manera innecesaria. Pero salimos de manera pacífica a pedir por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que esperamos que aparezca, Santiago. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Rubén López, gracias por estar con nosotros, por estar acompañando este momento. Una idea que te dispara lo que estamos viviendo. Es difícil de explicar, Víctor Hugo. Le decía recién a toda la gente que me saludaba por el camino felicitando porque lo que vengo haciendo y la verdad que lo único que estoy haciendo es acompañar a la familia de Santiago, ponerme a disposición. Recién le pude dar un abrazo a Sergio. No pude hablar más porque todos lo quieren saludar pero le dije que estoy a disposición para lo que ellos necesiten. Y ver tanta cantidad de gente, Víctor Hugo, que está reclamando por la aparición con vida de Santiago es emocionante como lo ha sido a lo largo de todos los años que han reclamado por mi viejo. ¿Cuánto dolor eso cuando mencionas a tu viejo que lo hayan asociado a este episodio como si fuera lo mismo? Los mismos que siempre ignoraron este episodio usándolo ahora. Exactamente, y a todos los de esos les digo, no tienen altura moral porque nunca estuvieron reclamando, nunca estuvieron en una marcha, nunca estuvieron acompañando a la familia y entonces eso es lo que nosotros queremos diferenciar. Son dos cuestiones distintas, si bien tienen algunas similitudes, inclusive lo dicen las distintas carátulas de la causa que la puso la justicia. ¿Qué te pareció lo que dijo Sergio Maldonado? Impresionante, impresionante y la verdad que comparto en un todo lo que dijo Sergio. Me parece que así es como tiene que responder la familia a este atropello de parte del Estado o del gobierno que administra el Estado al negar que Santiago está desaparecido. ¿Pudiste caminar entre la gente? ¿Tenés idea de la multitud que hay aquí? Porque yo atrapado en este lugar solo veo hasta donde mi mirada alcanza. No pude porque yo llegué a la punta del Diagonal y Belgrano a las 6 de la tarde y tardé casi una hora en llegar. No sé, no pude mencionar porque ahí arriba del escenario no pude ver. Ahí está mencionando mi hijo. Entonces eso emociona. Eso es lo que sirve. Pero hoy estamos atrás de la familia de Sergio. Estamos juntos con ellos, detrás de ellos, aceptando lo que ellos piden que nosotros hagamos. Ahora la pregunta es, ¿dónde está Santiago? Ahora es esa pregunta. Y desde hace unos días me prohibí de alguna manera decir lo que puedo llegar a sentir o pensar. Gracias, Rubén. Gracias a usted, Víctor Hugo. Muy amable. Muchas gracias. Seguimos aquí. Estamos atentos al paso de cada una de las personas que en este contexto, en este ámbito tienen algo para decir. Estamos con el hermano de Facundo Jones Walla y todos sus compañeros. Hola. ¿Te vas para el programa Gustavo Silvestre? Así es, me están esperando y bueno, puedo, puedo, espero poder expresarme bastante dentro de este lugar y es necesario aclarar muchas cosas, muchas mentiras que muchos medios han largado falsa información con una intención de generar una opinión errónea en el común de la sociedad y por eso creemos necesario esta venida hacia acá y para desmentir tantas cosas que largan ciertos medios. Fuera Benetton y Lewis. ¿Esa es la pelea? Esa es la pelea que no solamente está dando el pueblo mapuche en el sur, sino que estamos siendo acompañados por un gran número de organizaciones sociales, ecológicas y bueno, que están acompañando esta digna lucha que están llevando las comunidades mapuche en el sur y mapuche de huelche también. Defender el territorio no es terrorismo. Explícalo mejor. La defensa del territorio es una defensa de la vida misma, que son los espacios en los cuales nosotros podemos desarrollar integralmente una forma de vida milenaria en la cual nuestros antiguos han sabido cultivar una sabiduría enorme y es de vital importancia que nosotros podamos desarrollarnos en estos espacios como tal, pero lamentablemente estos espacios productivos y sagrados han sido despojados. Uno de estos es Benetton, que mueve todo su aparataje, toda su presión económica, corrompiendo tantos jueces como fiscales, manipulando los medios y bueno, usando las fuerzas represivas del Estado para atacar al pueblo. ¿Cómo está Facundo? Facundo se encuentra estable, ha atravesado una huelga de hambre de 18 días, en la cual ha disminuido cerca de nuevo kilos de peso, pero al día de hoy sigue firme en esta convicción, no habrá cárcel, ni mentiras, ni calumnias, ni estigmatización que puedan doblegar su espíritu y con esa misma convicción y esa misma fortaleza es que las comunidades mapuche del sur seguiremos defendiendo el territorio que es de vital importancia para poder desarrollarnos como pueblo mapuche y al igual que por su parte los demás pueblos originarios lo hacen, pero también la gente debe entender que esta lucha es una lucha humanitaria, porque estos espacios que sostienen la vida misma también sostienen la vida misma que se le entrega al conjunto de la humanidad. ¿Qué le decís al juez Villanueva? Le digo que él es uno de los responsables por la desaparición de Santiago Maldonado, porque él fue el que inició ilegalmente este segundo proceso judicial, sabiendo que esto era un acto ilegal, más allá de todas las mentiras también, que por su parte también largan, él sabe bien que esto es un acto de ilegalidad y debe tener bien en claro, y el pueblo también debe hacerle recordar que esta persecución política e ideológica hacia Facundo, su participación en esta persecución hacia el Lonco, también ha desencadenado toda esta escalada de violencia, esta escalada represiva, en la cual también se suma la desaparición de Santiago Maldonado. ¿El juicio cuándo será? Todavía no hay fecha definida, pero puede ser a fines de septiembre, esperemos que este nuevo acto de justicia que está sufriendo el Lonco sea breve, pero para todo eso también entendemos que es necesario el acampañamiento y la movilización social, y para esto también hay que dejar bien en claro que Santiago Maldonado se encontraba exigiendo la libertad y no extradición del Lonco Facundo Jones Walla, así que en honor a Santiago Maldonado vamos a seguir exigiendo por su aparición con vida y por la libertad del Lonco. Después de la decisión del juez, del tribunal, ¿quiénes son los que deciden exactamente el próximo paso, el de fines de septiembre? Y la verdad que son los políticos, no hay mucha vuelta que darle, han iniciado todo esto, es una movida política, una persecución contra el Lonco, lo han anunciado casi de manera explícita diferentes funcionarios del gobierno, tanto el gobernador Mario Das Neves, como el ministro de gobierno de su provincia, Pablo Durán, el gobernador de Río Negro, Alberto Beretinec, y múltiples, entre esos, bueno, Pablo Nocetti, la ministra Burlich. ¿Le podés decir a Gustavo Silvestre, que va para allá? Bueno, estoy yendo y espero llegar pronto. Bien, muchas gracias a todos. Lo que ha dicho el hermano de Facundo, Juanes Guala, es estrictamente la verdad. Maldonado, Santiago, está desaparecido, porque fue a acompañar a los mapuches, que estaban exigiendo, la libertad de Facundo Juanes Guala, que corresponde, que es a derecho, que tiene que quedar libre. Porque ya lo juzgaron, un juez, apelación de una fiscal, y decisión de la Corte Suprema de Justicia. Por mayor debilidad que pueda tener esta Corte de Vergüenza, ya dijo que la extradición no correspondía. Un juez, servil, seguramente, del sistema, determinó que Facundo, Juanes Guala, fuera juzgado nuevamente. Lo que dice el hermano de Facundo, es absolutamente cierto. Esto es, en forma total, algo político. Algo que nació del encuentro de Macri con Bachelet. Duele pensar por el lado de Bachelet, porque Macri es previsible, en su ataque a todo lo que sea pueblo, en todo lo que sea popular. Pero Bachelet es una persona de la izquierda, y uno pensaba que no podría ponerse de acuerdo para esto. Algunos dicen que a lo mejor los excedieron y que fueron los ministerios los que se pusieron de acuerdo. Pero allí nació, en el último encuentro de Macri con Bachelet, el acuerdo para, nuevamente, encontrar a Facundo, Juanes Guala. Y como lo tenían vigilado, como siempre supieron, donde estaba, porque ellos están vigilados, como si fueran los peores delincuentes de la Argentina y no gente que está luchando por sus derechos, inmediatamente, cuatro horas después de ese encuentro de Macri con Bachelet, lo pusieron preso. Y cuando lo pusieron preso, como era demasiado injusto, todavía no se había expedido a la Corte Suprema de Justicia. Pero ya se sabía que era injusto. Empezaron a protestar y fueron a los lugares donde estaba preso Facundo, los apalearon, los meteron presos, a nueve de ellos, mujeres golpeadas, mujeres que quedaron sin dientes en la confrontación con la gendarmería. Esa gendarmería que tanto duele hoy día porque alguna vez supo tener prestigio. Siguieron protestando, cortaron la ruta, esa ruta por donde no pasa nada ni nadie. Pero la cortaron, por lo menos en esas horas se veía que nada había de corte de tránsito. Pero había orden de apalearlos y allá fueron decenas, más de 100 gendarmes contra 8 o 9. Basta mirar lo que ocurría en la carretera para darse cuenta del desatino, de la brutalidad, del autoritarismo, de la falta de sentido frente a los derechos humanos de las personas. A una barra brava de fútbol, si son 100, quizás le da pena ir contra 5 o 6, que eran los que estaban allí, 8 o 10 de los mapuches. A ellos no. Y los persiguieron hasta donde sobrepasaron el límite de lo que la justicia había dicho. Otranto dijo limpiar la ruta 40. Bien, limpiaron la ruta 40. ¿Qué hicieron después? Los persiguieron. Se metieron en su propio territorio. Los siguieron de todas las maneras. Y en la corrida enloquecida, cuando se pierden los estribos, cuando hay balas, cuando alguno recibió una pedrada en la respuesta, cuando ven un hilo de sangre de un gendarme sin pensar en toda la sangre que puede haber del otro lado, enloquecidos, atraparon a Santiago Maldanado. Y en esa locura lo golpearon. ¿Cuál fue el límite? No lo sabemos. Por eso hablar con Facundo, con Fernando, el hermano de Facundo, viene a cerrar el círculo de toda la información que hemos vivido hoy. Empezamos preguntándonos dónde está Santiago y terminamos diciendo que además de encontrar a Santiago, tienen que liberar a Facundo Jones Guala. Y cuando esté libre Facundo Jones Guala, podremos pensar que por lo menos a Santiago le están entregando ese tributo. Ojalá que no póstumo de su esfuerzo solidario, de muchachos de acá, de estos ámbitos. ¿Qué hacía allí? ¿Qué hacía Santiago Maldanado? Hacía honor a la condición humana cuando la condición humana nos lleva a preocuparnos por el otro. Esta es una historia muy dolorosa para la Argentina. empieza con la persecución, con la ancestral apropiación de esos campos que eran de ellos. Fundaron las leyes que dejaron a ellos afuera y siguieron protestando, a veces mansamente, a veces derrotados. De vez en cuando aparece un líder más fuerte, más vigoroso, tipo Facundo Jones Guala, que dice que las cosas no pueden ser así. Y entonces, los palos, las balas, la persecución, esto es lo que tenemos en el comienzo de la dolorosa historia no es de ahora. Lleva cientos de años de una extraordinaria injusticia. Lleva cientos de años de una pelea que desde la burbuja en la que nosotros estamos muchísimas veces ignoramos y que Santiago Maldonado ha sido finalmente extraordinariamente útil para que sepamos qué pasa allá, tan lejos de nuestra burbuja y tan necesariamente cerca de nuestro corazón. Muchas gracias. Yo estoy terminando mi tarea, me imagino desde aquí sigo con las instrucciones pendientes de lo que Leandro Gabriel, nuestro muy capaz conductor, nos diga con la gratitud para Lautaro Maizlin que aquí estuvo haciendo las cosas de una manera excepcional para Cristian y Chango que han manejado las motos con las que pudimos llegar hasta este lugar de trabajo sin problemas. Amigos, hasta mañana. Muchas gracias, Víctor Hugo. Para nosotros fue un placer, impecable labor periodístico desde muy temprano Víctor Hugo allí en la marcha, en el reclamo por la aparición de Santiago Maldonado. Hemos tenido el placer de escuchar todos los testimonios más cercanos, más lejanos, pero todos con un mismo fin, con una misma causa que es la de exigir por Santiago Maldonado.